Sabemos que el estudio topográfico de una región es desde superficie a profundidad o de profundidad a superficie. Estamos viendo una hemipelvis derecha, el fémur hacia superior con su cabeza y su trocánter menor y sus cóndilos hacia inferior. Lateral y medial, superior e inferior. Entonces es un miembro inferior derecho, como dijimos recién. Sabemos que el muslo se extiende desde el arcá de inguinal hacia la rodilla o dos o tres veces de dedo por encima de la rodilla. La rodilla va hasta dos o tres veces de dedo por debajo de la interlínea articular, por lo tanto quedan delimitados muslo, rodilla y pierna. En lo que respecta a la topografía del muslo, que es nuestro tema en cuestión, vamos a hablar de dos regiones que tienen forma geométrica. Un triángulo que lo vamos a ubicar en la región interna del muslo, que es el triángulo de scarpa con S. Y hacia inferior y detrás de la rodilla, por eso lo voy a hacer con líneas punteadas, vamos a encontrar el hueco popliteo o rombo popliteo. ¿Por qué tiene forma de rombo? Hueco popliteo Estas son las dos regiones topográficas que vamos a estudiar. Como toda región topográfica vamos a hablar de un continente que van a ser los márgenes anatómicos de esta región y un contenido que van a ser todos los elementos anatómicos o elementos nobles que se encuentren dentro de esta región. En lo que respecta al continente vamos a hablar de las paredes, como si fueran las paredes de una casa. Recordemos que la posición anatómica es sobre nuestro dorso con la pelvis hacia arriba. El contenido va a ser todo lo que esté dentro de esa región. Por eso vamos a hablar, les decía de la posición anatómica, vamos a hablar de un techo y de un piso también. Porque no está la persona de pie, sino que está sobre el dorso, sobre la espalda. Entonces los límites van a ser la espina ilíaca anterior superior, la cintilla o arcada inguinal, un músculo que nace a nivel de la espina ilíaca anterior superior, que es el sartorio, y hacia interno el músculo recto interno, que es un músculo de la región interna del muslo. Entonces hacia superior tenemos la cintilla iliopubiana, hacia interno tenemos el recto interno, hacia externo tenemos el músculo sartorio. Esos son los límites anatómicos que forman el marco de esta región. Ahora tenemos que ver que el piso lo van a formar dos músculos, que son hacia interno el pectinio y hacia externo el psoas, psoas mayor, que se va a estar insertando en el trocantarmenón. Y el pectinio en la línea de trifurcación media en la cara posterior del fémur, en la línea pectinia o la cresta pectinia. Entonces si vamos a hacer un dibujo, un corte a nivel de esta región, vamos a encontrar los dos músculos, hacia interno pectinio, hacia externo solos. Ese va a ser el piso. Como yo les decía, la posición anatómica es sobre el dorso. Entonces estamos viendo el piso de esta región. Y el techo va a estar formado por lo que denominamos una fascia, que es la fascia cribiforme, porque está perforada por un montón de elementos anatómicos, como les voy a explicar a continuación. Adentro del contenido de este triángulo de escarpa van a ser elementos vasculonerviosos. De interno a externo, les dibujé con azul, va a estar la vena femoral, luego la arteria femoral y luego el nervio femoral. Lo más interno es la vena, acompañada de un ganglio inguinal, que es el ganglio de cloquet. Hacia externo viene la arteria femoral y lo más externo de todo es el nervio femoral. La arteria va a estar dando todas sus ramas, todas las ramas de la arteria femoral. Y la vena va a estar recibiendo muchos afluentes, que van a ser los que van a estar desembocando en la vena. Recuerden que de la arteria nacen las ramas y a las venas llegan las ramas. A su vez tenemos un vaso muy importante del miembro inferior, que es la vena safena magna o la vena safena mayor o la vena safena interna, que está ascendiendo en el muslo superficial y perfora esta fascia también para hacerse profunda y desembocar en la vena femoral. Entonces se denomina esa zona reforzada de la fascia donde perfora la vena femoral, la vena safena para entrar a la femoral se denomina el ligamento de Alan Burns. Y la vena safena interna le decimos I de interna, YPF, como las estaciones de servicio, pero con I latina. Es interna, es premaleolar su origen y va a desembocar en la femoral. Algo parecido en las venas del miembro inferior pasa como nos pasaban las del miembro superior, que eran dos, ¿se acuerdan? cefálica y basílica. Bueno, acá tenemos las dos safenas. Interna o mayor y externa o menor. Entonces, todas las ramas que salgan y que lleguen a la vena femoral o a la vena safena, generalmente son a la safena, van a perforar también el techo de esta región del triángulo de escarpa que va a ser la fascia toda perforada. Por eso va a ser como un colador. ¿Ven cómo llegan todos los vasitos venosos y salen todos los arteriales? Y también va a haber ramas del nervio crural o nervio femoral. Entonces, si hacemos ahora una vista la arcada inguinal, el músculo recto interno y el sartorio. ¿Ven que queda toda, toda agujereada la fascia por lo que por la entrada de las venas y salida de nervios y arterias? Entonces, está toda perforada. Ese es el techo del triángulo de escarpa. A modo de ejemplo, como yo les decía, es el techo porque estamos hablando de la posición anatómica de una persona recostada sobre el dorso. Entonces, en el techo salen y entran cosas, por eso lo perforan y forman un colador. En latín, colador significa, en latín se dice criba. Por eso la fascia se denomina cribiforme. Fascia con características de colador. para que no se lo olviden. Es una criba. Algo perforado. Bueno, ya sabemos que este es el techo de la región. No se lo van a olvidar entonces. Techo, piso y paredes. Como una casa. El piso son los músculos, el techo es la fascia y los límites son los músculos. ¿Y qué teníamos adentro? El paquete básculo nervioso femoral. De interno a externo, vena, arteria y nervio. Podemos decir que de medial a lateral o de los genitales van. Entonces decimos vena, arteria y nervio. Bueno, ahora estamos viendo una vista posterior, la pelvis hacia interno, el fémur con sus cóndilos hacia posterior. Estamos viendo un miembro inferior derecho en su cara posterior. Vamos a ocuparnos del estudio del hueco o región poplitea, que es la zona que está ubicada detrás de la rodilla y tiene forma de rombo. Vamos a estudiar también esta región con las mismas características de la región anterior, considerando en ella límites o paredes y, como si fuera una casa, techo, piso, paredes y contenido. Vamos a tener que considerar límites superiores y límites inferiores o paredes superiores e inferiores. Vamos a tener una superoexterna, una inferoexterna, una superointerna y un infero, perdón, inferointerno. Como límite superoexterno vamos a tener al músculo bicepsural que se está insertando en la cabeza del peroné, el superointerno va a estar dado por el semimembranoso y el semitendinoso, el inferointerno por el gemelo medial y el inferoexterno por el gemelo externo con el músculo plantar delgado o también se los denomina gastrocnemios. Respecto a lo que es el contenido del hueco popliteo vamos a encontrar si sabemos que viene descendiendo el nervio siático que sale por debajo del músculo piramidal o piriforme y se va a dividir aproximadamente a la altura de la rodilla o generalmente lo hace antes en dos ramas terminales que son el nervio tibial y el nervio peroneo. El nervio peroneo va por fuera junto con el límite superoexterno y el nervio tibial o siático popliteo interno va a ir por dentro del hueco popliteo junto con dos elementos vasculares la vena poplitea que va a estar recibiendo a la vena safena externa que es la otra vena superficial del miembro inferior que va a tener su origen es contraria a la vena safena interna que dijimos que era ipf en esta vamos a decir que es externa la e la r de retromaleolar porque se origina detrás del tobillo detrás del maléolo externo y va a desembocar la vena poplitea que es la que estamos viendo como contenido del hueco popliteo y por último vamos a tener la arteria que es lo más profundo e interno la arteria poplitea lo más externo y superficial es el nervio tibial nervio siático popliteo interno la vena poplitea y la arteria poplitea y va a suceder lo que pasa con a nivel del triángulo de escarpa con la fascia si el techo del hueco popliteo va a estar dado por la piel las partes blandas y el piso del hueco popliteo va a estar dado por el músculo popliteo que es que es el techo que es lo que pasa es que es el techo Gracias por ver el video.